Mami yo te he visto, tu llegas a la disco junto a el, yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere romper Mami yo te he visto, y no pasa nada, tu no vienes un poco, que no hacen nada Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro, el novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero un flasco, písteme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, lo, loco crazy Exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, pal gato tuyo Sales conmigo, pero nunca consigo, que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo Ese rey, mi doble Uyambi, White Lion, como Falomise, sales conmigo, pero nunca consigo, que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo Ese rey, mi doble Uyambi, El Prince, Mueca, Echo Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice El peje gordo, hace que rompan la suela, tiene sol, no le huyan del cocuyuela Vuelale a quien le duele, aunque tu novio te sea, siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Peligrosa la zona, ella dos tragos se toma, ya estás ready para la maroma Se enciende, cuando los líderes se asoman, si tu novio está bruto va a sentir que se desploma Daré lo posible para capturarte, darte una noche como la que soñas En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Daré lo posible para capturarte, darte una noche como la que soñas Una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Esto es muy simple ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!